Para comparar a nivel de servicios, en general nosotros hicimos hincapié en los servicios estacionados en bovinos para lograr hacer coincidir esa época de grandes requerimientos nutricionales con la época de mayor oferta forrajera. En el caso de los sistemas porcinos y bovinos, también se recomiendan los manejos estacionados. En el caso de los bovinos, va a estar ligado a esta temporada sexual que hablábamos y a esos picos de fertilidad, con lo cual los servicios pueden hacerse en otoño principalmente, son los más utilizados, los más recomendados, porque se logran los mayores porcentajes de preñes, ya que todas las hembras están ciclando, y por otro lado los servicios primaverales. En el caso de los porcinos, sobre todo, de nuevo a medida que vamos intensificando los sistemas, se trabaja de manera estacionada, pudiendo ser con bandas de apariciones, que se nominan, es decir, grupos de hembras que entran en servicio la primera semana, por ejemplo, la primera semana de junio, entra en servicio un grupo de hembras, otro grupo de hembras en la segunda semana, otro en la tercera y otro grupo en la cuarta. ¿Cuál es la importancia de esto? Que al entrar de manera escalonada a los servicios, las apariciones también van a ser escalonadas, y esto me permite facilitar un poco el manejo, y no tener que manejar conjuntamente todas las hembras en aparición, y a su vez me permite tener una venta también escalonada de los capones, una vez que haya terminado el periodo de crecimiento y de terminación. También se puede trabajar de manera mensual, siendo un poco menos intensivo, y bueno, en el otro extremo, los servicios continuos, si se quiere, es decir que en cualquier época se preñe, y por lo tanto también paran en cualquier época. Lo que les decía recién de los servicios otoñales, son los que tienen la mayor fertilidad, en el caso de los bovinos, con lo cual se logran los mayores porcentajes de preñes. En el caso de los servicios primaverales, se puede hacer, no en todas las razas, como vieron con los gráficos anteriores, y lo que venimos hablando, y a su vez se hace como una estrategia de manejo, donde la principal ventaja que tendríamos es que vamos a poder ofrecer corderos en una época del año en la que hay muy baja oferta, con lo cual el precio que se pueda lograr de ese cordero va a ser mayor. Pasamos ya a comparar a nivel de estrategias de manejo. Lo primero que podríamos hablar es de condición corporal. Si se acuerdan, qué era, para qué servía, cuándo se medía. En el caso de los bovinos, vimos que era una herramienta que nos permitía conocer básicamente el nivel de reservas de energía que tenía un animal que iba a estar en forma de grasa, digamos, de depósito de grasa, que servía para conocer primero cómo venía alimentándose y después conocer cómo iba a responder en determinados momentos del año. Básicamente, los momentos eran medir al inicio del invierno, para ver cómo iba a transcurrir durante todo ese invierno, cómo iba a llegar finalmente a la primavera. Corroborar también ahí la condición corporal al momento de los partos para ver primero si se iba a poder recuperar para el servicio o si estaba en buenas condiciones, si había que hacer algún manejo, alguna suplementación adicional. Por otro lado, también nos permitía saber si iba a poder alimentar bien a su ternero. Y en el caso de la condición corporal al servicio, por un lado nos permite saber básicamente, fundamentalmente, intuir un poco cómo iban a ser las preñeses que se iban a lograr en ese servicio. Créanme que en los otros sistemas de producción también se mide la condición corporal. Esto es la escala del 1 al 5 para ovinos. La particularidad que tiene en los sistemas ovinos es que sí o sí se debe hacer a través de la palpación, a diferencia de lo que es en bovinos, que lo podemos hacer por estimación visual, aunque hasta poder hacer el ojo se recomendaba también las palpaciones. Los puntos son similares. La diferencia entre las mediciones, en el caso de las ovejas, es que, como está el vellón, hay que palpar. Se palpan los puntos también de la apófisis espinosas, transversas, de las últimas lumbares y las puntas de cadera. En este caso, lo que se palpa es la protuberancia, digamos, de las distintas apófisis. Y dependiendo de qué tan marcadas son esas protuberancias, podemos indicar si es una condición corporal más baja o más alta, es decir, un animal más flaco o más gordo. Las recomendaciones también son las mismas, de medirlo al servicio, a las apariciones, al invierno, para ver cómo va a ir respondiendo ese animal a lo largo de las distintas condiciones fisiológicas. En este caso, la palpación se lo puede hacer tanto en la manga como del animal en el corral, donde el que va a ser el observador se coloca la oveja entre las piernas y realiza las palpaciones de los distintos puntos. En el caso de porcinos, también podemos medir la condición corporal. Fíjense que la escala es la misma, de la 1 al 5. Hay otra escala de la 1 al 6, pero en general nos manejamos con la misma, de 1 al 5. Siempre los extremos representan lo mismo, extremadamente flaco o ya muy gordo. Y esto iba a estar ligado en algún momento a la que era tipificación también de la canal, que se llama, es decir, lo que sería la media res, o la res, y la tipificación permitía clasificar a las distintas res en función de cuánto de esa grasa corporal tenía el animal. En algún momento se hacía por medio de una incisión, un corte, en las últimas, en las costillas flotantes, al final de las costillas flotantes, y se introducí una regla para medir esa grasa dorsal en milímetros. Hoy hay otros instrumentos que permiten hacer esa estimación sin la necesidad de hacer un corte. Para comparar, tendríamos en la foto superior izquierda una condición corporal 1, la del medio una condición corporal 3, y en la última la condición corporal 5, digamos, sería el extremo más gordo de estos animales. Voy a remarcar acá una cosa que después lo vamos a ver. Fíjense que la cola de los chanchos está cortada, en el caso de la 3 y la 5, y esto está ligado también a una práctica de manejo que ya después vamos a ver que se hace con el lechón. Estas estrategias de manejo, ya cerrando esta parte de la comparación, y ya después nos vamos a meter en el manejo puntual, digamos, de cada sistema. En los bovinos, en los bovinos y en los porcinos podemos hablar de flushing. El flushing en sí es una suplementación que consiste fundamentalmente en un aporte energético que permite una respuesta generalmente al servicio, donde esta suplementación se hace previa al servicio y durante los primeros días. En el caso de los bovinos, el flushing como tal, como concepto de flushing en sí, no existe. Sí se hace la suplementación, pero no tiene el mismo objetivo que en el caso de bovinos y porcinos. En estos dos sistemas, el objetivo del flushing es que el animal sienta que al darle estos alimentos, estos concentrados energéticos, darle un aporte de energía extra, sienta que tenga un cambio nutricional alto, pasa de un determinado nivel de alimentación a uno más alto, con lo cual interpreta que va a tener mejor alimentación. Eso genera que la tasa ovulatoria aumente, es decir, no solo estén celos, sino que libere más óvulos y de esa manera lograr una mayor prolificidad, es decir, partos múltiples. En el caso de los bovinos, para lograr o para favorecer esas melliceras o incluso trelliceras en las razas que así lo sean, en los casos de las razas que son de una sola cría, por más flushing que la hagamos no se logra, pero en las melliceras y trelliceras, que en general están ligados a producciones de carne, si se logra, no se recomienda este flushing en la hembra primeriza, imagínense que va a tener todas las exigencias nutricionales, que tiene un animal adulto, casi como lo comparamos con los bovinos, tiene las mismas exigencias nutricionales que la oveja adulta y encima tiene que encarar su primer gestación con partos múltiples. Entonces, para evitar eso, no se recomienda hacer el flushing en la hembra de primer servicio, en el cambio en los porcinos, sí va orientado a esa hembra de primer servicio. El efecto del mismo, que logra una mayor tasa ovulatoria, libere más óvulos y favorecer la prolificidad. El efecto macho es una estrategia que se utilizaba, sobre todo, tiempo atrás, para lo que era sincronización de celos, algún método de sincronización de celos, hoy hay métodos hormonales. En el caso de los bovinos todavía se usa y en porcinos también. El efecto macho consiste básicamente en que está en un grupo de hembras sin presencia del macho durante un periodo de tiempo prolongado y de repente lo traemos al padrillo o al al carnero para que la sola presencia del macho genere en las hembras que empiecen a estimularse, digamos, tienen un estímulo que favorezca la reanudación del celo y de cierta manera se logra una sincronización de esos celos. Como les decía, esta estrategia todavía se usa en ovinos y algo en porcinos, en el caso de los bovinos no tanto, si se da por el solo hecho del estacionamiento del servicio, pero no buscamos ese efecto macho. Y ya entrando en profundidad en las estrategias de manejo de los sistemas ovinos, vamos a hablar de señalada, de descole, de castración y algo de esquila. Y en el caso de porcinos, todas las prácticas de manejo que se hacen durante el nacimiento, a medida que van naciendo los lechones, durante su primer semana de vida y ya los posteriores a la primer semana de vida. Todo lo que vamos a empezar a ver a partir de ahora, después pueden profundizar con material que está complementario ahí en el aula virtual. Para graficar un poco esto del flashing, esto es ovinos. Fíjense que yo les decía recién que fundamentalmente es energético el aporte de esta estrategia nutricional es por energía, dependiendo de la alimentación también se puede dar por proteína en el caso de las ovejas, es decir, vienen consumiendo una pastura por ejemplo diferida y de repente o una pastura de baja calidad y de repente la suplementamos con el acceso a una pastura de alta calidad a nivel proteico. También lo interpreta de igual manera como un cambio en el plano nutricional que viene en una época favorable entonces aumenta la tasa ovulatoria y por lo tanto favorece los partos múltiples o las gestaciones múltiples. Múltiples 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 Múltiples